Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional, indicó que de ganar la presidencia del partido, meterá una propuesta para renombrar a Tabasco como Tabasco de López Obrador, a la entidad de donde es originario el presidente. Durante una gira por la entidad, Rojas Díaz aseguró que los tabasqueños deben de sentirse orgullosos porque Andrés Manuel López Obrador sea su paisano, y es por eso que va a proponer una consulta popular para que se lleve a cabo una reforma a la constitución local, esto para cambiar el nombre del estado después de 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador deje de ser presidente. Yo voy a insistir en el tema que precisamente se pueda reformar la constitución para que quede abierta la posibilidad, pero también ya traigo reforzada la propuesta, yo quiero que después de que termine el mandato del presidente López Obrador, los tabasqueños hagan una consulta y le pregunten al pueblo de Tabasco si quisieran que Tabasco se llame Tabasco de López Obrador. El estado. Así es, como pueblo de Zaragoza, yo creo que el presidente de México, ustedes deben sentirse orgullosos de tener un presidente tabasqueño, que hagan una consulta después de que termine su mandato, pasando en 2024, para cambiarle el nombre a Tabasco de López Obrador. Alejandro Rojas dijo que los habitantes deben sentirse orgullosos de que el presidente López Obrador sea de Tabasco y el hecho de renombrar el estado sería una buena forma de honrarlo. Cabe destacar que el presidente de México en reiteradas ocasiones ha dicho que no le gustaría que su nombre sea utilizado para calles o ciudades, pues eso lo considera una especie de culto y que en lo personal no le gustaría que pasara eso con su nombre. ¡Gracias!